Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa. Recuerden, una pregunta por intervención. Comenzamos con Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal? Casemiro, muy buenas tardes. Hola, buenas. Con la experiencia que te da el haber ganado cuatro Champions, haber jugado finales, partidos decisivos y ser uno de los pilares de este equipo, ¿qué dirías que es lo más importante para afrontar con garantías el partido de mañana frente al Inter en el que está en juego, la primera plaza del grupo? Gracias. Muy buenas. Yo creo que, como siempre, encaramos los partidos con mucha seriedad, con mucho respeto. Sabemos que el Inter es un gran equipo. Nos jugamos el primer puesto, la primera plaza. Entonces, como siempre, hemos encarado los partidos con mucha tranquilidad, con mucho respeto al rival, sabiendo que es el actual campeón de la Liga Italiana. Entonces, yo creo que será un partido muy difícil, pero claro, con mucho respeto al rival. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal, Casse? Buenas tardes. Fernando Burgos, Onda Cero. Estamos hablando mucho de los minutos que estáis jugando los tres en medio campo. Tú, por ejemplo, en los últimos once partidos te has perdido media hora. O sea, que has jugado nueve partidos completos, Madrid algo menos porque está descansando más, Kroos casi igual, con cuatro meses de temporada por detrás y otros seis por delante. ¿Creéis que podéis jugar todos los partidos? Bueno, eso siempre es un tema que se habla, es un tema que siempre la gente, todo el mundo se preocupa mucho, pero yo creo que tenemos una comisión técnica, tenemos a Pintos que también hace un gran trabajo. Y vos voy a decir, tenemos una comisión técnica que está siempre pendiente de todo. Claro que siempre es importante tener una buena plantilla, tener buenos jugadores. Camavinga viene muy bien, Federer increíblemente. Tenemos muchos jugadores ahí, Isco, tenemos Asensio que también juega por dentro. Entonces, lo más importante de todo esto es una buena plantilla. Seguro que, claro, Luka Modric, Toni Kroos, es un privilegio hablar de los dos, porque son dos grandísimos jugadores, pero lo más importante de todo esto es una buena plantilla. Una buena plantilla para ganar títulos, eso es lo más importante. COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, Cáceres, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Es un Real Madrid muy brasileño, con cinco jugadores en la plantilla, con cuatro que normalmente sois titulares. Y como tú te lo has tenido que currar desde joven, han caído bastantes críticas algunos compañeros tuyos, hasta que empiecen a tener un poco el beneficio de todo. Hablo de Vinicius, que ha sido criticado, hablo de Militao, que empieza a recoger sus frutos, pero que también al principio había algunas dudas. No escucho. Miguel Ángel, abre el micrófono que lo ha cerrado. ¿Ahora? Sí, a ver si ahora me escucháis ahora. Sí, ahora sí. No, quería decir que tú también, que llevas más tiempo, que eres un poco un veterano y un espejo para ellos, quería que me hablaras de cómo ha sido su evolución, ¿no? Y ahora mismo todo el mundo les considera intocables en el Real Madrid, jugadores válidos. Y no sé, que me cuentes alguna experiencia que has podido vivir con ellos de momentos difíciles que hayan pasado y algún consejo que les haya. Bueno, cuando se habla del Real Madrid, la exigencia es la más grande del mundo, ¿no? Aunque que llegue con 18 años o con 30 o con 35. Aquí siempre es la exigencia más alta del mundo, ¿no? Por eso somos el mejor club del mundo y por eso somos el mejor club del mundo, ¿no? Pero claro, yo lo que siempre digo a ellos y también muchas veces no recuerda, son jugadores jóvenes que salen desde Brasil, que es otro tipo de fútbol, otra manera de jugar. La adaptación siempre es un poquito más difícil, ¿no? Siempre es un pelín más difícil para nosotros. Pero claro, yo lo que digo para ellos ahora es para disfrutar del momento. Porque lo que los brasileños, que en concreto lo están preguntando, lo que los brasileños han conseguido, Vinicius, Militão, Rodrigo, los jóvenes que están ahora y han conseguido esta temporada, es algo increíble. Pero yo lo que siempre también digo es para tener humildad, como ellos están haciendo, y seguir disfrutando del momento. Seguir disfrutando del momento, seguir trabajando. Que claro, eso es como el fútbol. A día de hoy se puede estar bien, el otro día llegará un momento que no va a estar tan bien. Y claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir con la mentalidad muy fuerte, porque ese es fútbol. Y lo único que digo para ellos es disfrutar del momento. Sergio, Javier Raez. Hola, ¿qué tal, Kase? Muy buenas tardes. Quería preguntarte si tú nunca te cansas, a la sensación de que nunca te cansas, y si me permites, ¿qué le dijiste este verano a Vinicius para que se haya transformado en el jugador que se ha concretado este año? ¿Qué le dijiste a Vinicius? Bueno, voy a decir, ¿no? No solo la comisión, pero junto, hablando de la comisión, ellos están muy pendientes de todo esto. Tenemos a Mino, que también es otro pesado, que está siempre con nosotros ahí, pendiente de la comida, de este campo, lo más importante. Tenemos también a Pintos con su staff. Tenemos a la comisión técnica toda pendiente de todo esto. Aunque no parece, pero no soy humano y no soy robot. Pero, y claro, la comisión técnica sabe y está pendiente de todo esto, del descanso, de cuánto descansará, de cuándo puede jugar, de cuánto puede jugar. Entonces, eso es un tema, claro, un tema personal y un tema más con la comisión técnica. Y hablando de Vinicius, sin duda, para nosotros es un privilegio, tener a Vinicius, el momento que lleva. Yo lo único que digo es para seguir disfrutando del momento, que el momento que él está es muy bueno. Y claro, siempre cuando Vinicius está bien, es importante para nosotros. Pero la diferencia de este año para mí, para mí, la diferencia de este año para el Vinicius del año pasado, es que este año has tenido partidos que no jugó tan bien, pero está siendo decisivo como un jugador top. Está siendo decisivo como un jugador top. Me recuerda un partido muy, muy, muy reciente de Sevilla que no hizo un buen partido, pero al final has tenido la tranquilidad, has tenido el momento de un jugador top y hizo un golazo y eso es importante para nosotros. Entonces, para mí, lo que cambió de Vinicius fue eso, la diferencia de definir un partido que eso muchas veces y pocos jugadores tienen, pocos jugadores que no están tan bien en el partido y puede ser importantísimo con una jugada o con un pase o con una asistencia. Radio Nacional, Antonio Mulas. Hola, Casi, muy buenas. Estáis en un momento extraordinario, líderes en primera división. El otro día, por ejemplo, hicisteis un partidazo ante la Real Sociedad, pero el camino tampoco ha sido así siempre en esta temporada, por decirse, es contra el Serif. ¿Dónde está la clave para esta gran mejoría del equipo para llegar como estáis en estos momentos? Bueno, el fútbol, sin duda, es momento, ¿no? El fútbol, sin duda, es momento y yo creo que el momento que nos encontramos es muy bueno y por eso tenemos que disfrutar del momento porque sabemos que somos humanos y llegarán momentos, ojalá que no, ojalá que no, pero llegarán momentos que no vamos a estar tan bien, pero por eso tenemos que tener una buena plantilla como tenemos. Yo creo que, como tú has dicho, siempre, siempre, siempre los partidos son muy difíciles, la gente nos estudia, la gente siempre contra el Madrid quiere dar un pelín más contra nosotros porque es el momento de jugar contra el mejor club del mundo, entonces yo creo que la clave de todo esto es el trabajo y el trabajo de toda la plantilla, por eso estamos en un buen momento, está en una buena racha y claro, hay que seguir trabajando para ganar todos los partidos porque en este club te exige ganar todos los partidos. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, José Luis Sánchez para Juegos de la Sexta. Quería preguntarte si ahora mismo Vinicius es el jugador más desequilibrante y el que está en mejor estado de forma del mundo. Difícil, pregunta difícil sobre todo porque tenemos jugadores aquí también en nuestra plantilla que es muy importante, tenemos a Karim, tenemos a Courtois que también está en un nivel increíble aunque es que es portero pero está en un nivel que para encajar un gol en él es difícil. Tenemos a Toni Kroos también que está en un momento muy bueno de la temporada y hablar, bueno, yo creo que hablar de Vinicius es un poco complicado hablar sobre todo hablando de jugadores de otra liga, ¿no? Muchas veces tú no ves a los jugadores de otra liga, no sabes cómo está el estado de forma de otros jugadores de otra liga todos los días pero lo que tengo que decir es que sin duda que Vinicius lleva un momento muy importante en su carrera y bueno, ojalá que sigue así que es importantísimo para nosotros. ¿Qué tal, Kase? Buenas tardes, Diego Miguel Fernández de Mediaset. No sé si os esperabais estar como estáis en la clasificación a estas alturas de temporada y si hay que frenar un poco la euforia o eso no existe dentro del vestuario. Gracias. Bueno, cuando se trata de Real Madrid siempre se trata de estar en la parte de arriba de la tabla y te exigen a eso, ¿no? Este club se vive de esto, se vive de victorias, ese club seguirá ganando seguirá ganando porque este club se vive de historia, ¿no? Por eso tiene su historia y tiene su y tiene su su margen y tiene su su mérito por ser el mejor club del mundo, ¿no? Claro que nosotros siempre trabajamos para estar arriba, claro que nosotros es mucho mérito de nuestro trabajo, pero yo creo que la clave de todo eso es la gana de encarar todos los partidos. Nosotros siempre encaramos todos los partidos como si fuera el último y voy a decir, nosotros sabemos la responsabilidad que es este club para siempre ganar los partidos. Hola, ¿qué tal Casemiro? Buenas tardes. Ayer se publicó una entrevista de Mbappé con Enri, imagino que durante el mercado de fichajes en verano estaríais un poco al corriente de todo lo que sucedía. Se da por hecho, parece que todos los caminos, como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma, pues parece que todos los caminos de Mbappé le conducen al Real Madrid. si esto acaba siendo así, quiero saber si tendría el beneplácito del vestuario y si crees tú que sería compatible con Vinicius porque son jugadores que pueden ser parecidos partiendo desde la izquierda. Yo creo que hablando primero de Mbappé, aunque que no es jugador nuestro y es un poco complicado cuando se habla de un jugador que no es nuestro pero nosotros tenemos que ser coherentes que es un jugador. Primero, hablar del jugador que es. Recientemente estaba en Top 3 del mundo entonces primero tenemos que hablar de eso y segundo que Mbappé es compatible con cualquier jugador del mundo yo creo que sería compatible con cualquier jugador del mundo y hablando de Mbappé y de Vinicius que los dos llevan un momento de carrera increíblemente yo creo que sería compatible a cualquier momento pero voy a confirmar no es jugador nuestro no podemos estar hablando de un jugador que no está en nuestra plantilla pero hablando de Mbappé es un jugadorazo y no solo yo pero toda la gente que ama el fútbol lo admira mucho porque es un gran jugador. Marca Miguel Ángel Lara. Hola Casse buenas tardes tú juegas por delante de ellos de Alaba y de Militao te quería preguntar si te has sorprendido el rendimiento tan alto y tan rápido y que parezca que se han ido hace mucho Varane y Sergio Ramos gracias. Bueno hablando de Sergio Ramos y Varane es complicado hablar porque son son jugadores que marcaron época aquí en este club y claro seguirá siendo recordado por toda la vida porque Sergio era un capitán y Varane otro gran jugador también que marcaron que ganaron todo en este club pero está claro que Militao y Alaba han encajado muy bien los dos creo que los dos están haciendo una gran temporada Militao con un cambio increíble Alaba nosotros ya los esperaba porque en Varane siempre todos los años hacía grandes temporadas nosotros ya no imaginaba el jugador que era aunque aunque no se ha preguntado pero también tenemos a Nacho también que trabaja y siempre cuando entra cumple muy bien Alaba también que trabaja ahí y está metido en la plantilla pero entonces para mí sin duda es muy fácil porque son dos jugadores que están jugando muy bien están con confianza luego después de los dos tenemos a Courtois también que es otro gran jugador entonces yo creo que los dos están probando todos los días de todos los partidos a partidos que son jugadores del Madrid y son jugadores de alto nivel por eso son titulares de este equipo Diario As Manu de Juan Manu activa el micrófono por favor Ahora sí ¿verdad? ¿me oís? Sí Hola buenas tardes Casemiro te quería preguntar por tu trato con Ancelotti en la primera etapa de Ancelotti tú eras un jugador más bien de refresco de hecho tuviste que salir a Loporto para tener más minutos y hace poco Ancelotti dijo tuvo muy buenas palabras para ti para Kroos y para Modric dijo que hacíais cosas que él no os pedía pero que no os iba a corregir porque le gustaba mucho lo que veía y me gustaría saber un poco cómo te sientes tú con Ancelotti después de aquella etapa en la que tampoco contabas mucho y ahora eres una pieza clave Bueno hablando del míster sin duda cuando tú escuchas de una persona que de un señor de más de 60 años y de una persona que lleva más de 40 años en el fútbol y te habla bien de lo que está haciendo dentro del campo claro que tú y de todo lo que has ganado él claro que tú se quedas muy feliz claro que tú siempre se quedas feliz porque es un señor del fútbol una persona que entiende mucho del fútbol y siempre nos aporta muy bien y siempre es un entrenador que nos está muy cercano de nosotros es un entrenador que lo admiro mucho claro que también la primera etapa no solo hablando del entrenador pero tenía que dar cuenta también de los jugadores que teníamos que era Chave Alonso en su momento tenía que ir también que estaba en un gran nivel entonces he aprendido mucho con él he aprendido mucho con él no solo con los jugadores pero también con él que hablaba mucho conmigo tenía un cariño muy grande por mí y siempre hablaba para mí que iba a jugar en este club pero yo creo que cuando se habla de un ícono del fútbol como Ancelotti y te da palabras bonitas te queda muy feliz entonces para mí solo tengo que agradecer y seguir disfrutando el momento no solo con él pero con su comisión técnica también que hace un gran trabajo y está todos los días aquí queriendo vencer y queriendo vencer los partidos Gazzetta de los Sports Filippo Ricci Hola buenos días Filippo Ricci Gazzetta de los Sports yo también tenía una pregunta sobre Ancelotti y además has nombrado dos veces a Pintus una vez a Mino esto como bueno como lo veis vosotros en parte ya has contestado pero este mix entre transmite una gran tranquilidad pero tiene una mentalidad ganadora esto han pasado muchos años tú cómo lo ves en esta segunda etapa que ha vuelto tampoco era sencillo porque viene después de Zidane que es otro icono como has dicho tú y esto cuál es el secreto de esta segunda etapa de Ancelotti y su comisión técnica yo 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 sinceramente me he sorprendido mucho la palabra es muy sorpreso con él no solo con él pero sí con su comisión técnica también pero lo que lo que más me ha sorprendido con ellos es que todavía tiene mucha ganas de querer vencer y mucha ganas de demostrar para el mundo que es un entrenador top lo que he sorprendido de ellos fue eso he hablado de unos nombres pero también de toda su comisión yo creo que la gana que ellos transmiten en su entrenamiento la gana que ellos transmiten los partidos la la gana de querer vencer los partidos a partido y gana un partido ya está pensando en el siguiente partido ya como prepara los partidos sinceramente me he quedado muy sorpreso porque después de tantos años en el fútbol es normal tú piensas que alguien está un poco más relajado pero este sufre más que nosotros la comisión técnica sufre más que nosotros la comisión técnica está pendiente más que nosotros entonces sinceramente estoy muy sorpreso la gana que todavía quiere demostrar para el mundo que quiere ser el mejor entrenador del mundo las últimas dos preguntas el equipo Antoine Simono buenas tardes que se vieron quería saber qué significa para el equipo la baja de Benzema para mañana y cómo tú como centrocampista analizas un poco los primeros meses de Camavinga y en qué aspecto tiene que mejorar un poco Camavinga para entrar más en el once titular gracias bueno yo creo que la baja de Karim es perder el mejor Nobel del mundo simple es así nosotros perdemos el mejor Nobel del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo entonces seguro que nos va a hacer falta tenemos a Luka Jovic tenemos a Mariano también que ya jugó ahí otro día Luka hizo un partidazo entró en un partido muy complicado entonces hay que felicitarlo porque no era un partido complicado para él sobre todo quien no juega mucho no tiene minutos porque tiene el mejor Nobel del mundo entonces muchas veces es complicado entonces la baja de Karim es complicado Camavinga es joven tiene mucha gana tiene la humildad de aprender tiene mucha energía siempre cuando entran los partidos mete mucha energía claro que no podemos meter demasiada presión en él porque tiene 18 años entonces es normal que todavía se equivoca todavía llega demasiado demasiado prisa en una jugada determinada pero yo creo que también es otro jugador que contamos con él es un jugador que es realidad del club ya es el presente del club no es un futuro ya es presente del club entonces nosotros no solo la plantilla los jugadores pero la comisión técnica también confía mucho en él y por eso está teniendo muchos minutos para tener 18 años y el primer año en este club hacemos la última pregunta TNT Sports Brasil Tatiana Mantovani oi Casi bom día me permitieron hacer la pregunta en portugués entonces voy a hacer en portugués tú es uno de los jugadores que más conoce que más apoyó Vinicius desde que él llegó al Real Madrid yo quería preguntar si en tu opinión conoce 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 todos los jugadores brasileños que atuan aquí en Europa si para ti en este momento Vinicius es el mejor brasileño atuando aquí en Europa gracias pero él fue muy decisivo en el juego con una jugada determinada pero es complicado hablar de lo mejor brasileño de la actualidad porque tenemos brasileños sabemos que por el mundo existen otros jugadores ¿no? tenemos 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 Gabriel Jesús que está muy bien en el sitio tenemos Firmino que es otro grande jugador también tenemos Neymar es difícil hablar un nombre específico pero si se for analizar friamente claro que él está en el top 1 2 3 pero es que es es un poco difícil ¿no? Tati porque nunca se sabe lo que está siendo lo que es el mejor jugador para quien es el mejor jugador porque es el mejor jugador pero sin duda el momento que él lleva es un momento increíble fico feliz mucho por él fue un garoto que sofreu bastante aquí fue un garoto que recibió muchas críticas entonces por eso que yo falo para él disfrutar del momento porque ya es una realidad para el club y claro que tenemos un grandísimo jugador para los próximos 10, 15 años tenemos un grande jugador ahí de Vinícius Muchas gracias Comenzamos ahora la rueda de prensa con el entrenador recuerden hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el medio comenzamos con Real Madrid Televisión Alfonso Torres ¿Qué tal míster? Muy buenas tardes Buenas tardes El equipo acumula ahora ocho victorias consecutivas y eso obviamente se consigue por diferentes razones entre las que usted ha destacado en los últimos días el elevado sentimiento del grupo la cohesión de su plantilla y quizá también podemos decir además que la calidad y la unidad son parte de esta fórmula ¿Qué otros ingredientes cree usted Carlo Ancinotti que podríamos añadir a esta fórmula? Gracias Yo creo que la calidad y el compromiso son calidad importante lo estamos mostrando a veces y creo que esto es la razón de la buena racha que estamos teniendo a veces la calidad es sobresaliente al compromiso a veces el compromiso es sobresaliente a la calidad Andrés Rubio Televisión Española ¿Qué tal Mister? Buenas tardes Buenas tardes El equipo lleva ocho victorias consecutivas es líder destacado en Liga líder del grupo en Champions ¿Se imagina Ancelotti levantando la décimo cuarta en mayo? Gracias Hasta ahora creo que no 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 tengo esta idea en la cabeza mi idea en la cabeza de seguir en este momento que es bueno de preparar bien los partidos la estrategia el partido de mañana es un partido que queremos jugar porque jugamos primero al Bernabéu porque jugamos contra un equipo que es fuerte que está jugando bien porque es un partido de Champions League queremos ganarlo todos por esta por esta razón llegar al final de esta competición es muy difícil pero el objetivo es llegar al final de esta competición al final o a la final de esta competición porque si tú quieres ganar la Champions primero tienes que llegar a la final Radio Marca Miguel Ángel Toribio ¿Qué tal Carlos? Buenos días Miguel Ángel Toribio de Radio Marca quería preguntarle por unas declaraciones de Varane en Telegraf dijo Varane que después de ganar las cuatro Champions con el Real Madrid que nadie le felicitó que todo el mundo le decía a por la siguiente quería preguntarle si a usted en sus tres Copas de Europa como técnico le ha pasado igual en el Madrid las dos del Milan y si cree que esa exigencia de la gente del madridismo engrandece al club o le gustaría que fueran un poquito más gratos que se agradeciera siempre que se gana algo y no sé si en estos momentos a usted que le va todo bastante bien le están dándole gracias por la calle yo creo que es la historia y la tradición de este club que sigue siendo los mejores clubes del mundo que ha ganado más títulos sobre todo en Europa por este tipo de exigencia entonces si tú eres en el Real Madrid tienes que pensar que es así también es verdad que la décima que hemos ganado la hemos celebrado lo hemos disfrutado pero es claro no podemos quedarnos contentos tenemos que seguir adelante porque esto es lo que pide este club esto es lo que pide esta afición El Chiringuito Eduardo Aguirre ¿Qué tal, mister? Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito antes de que antes de que llegara usted o al inicio que el Real Madrid sí podía competir la liga pero que quizá el nivel para luchar por la Champions no le llegaba que era más difícil en estos cuatro meses el Madrid va líder destacado ¿está el nivel en ese grupo de favoritos como puede ser Liverpool Manchester City Bayern es el Real Madrid un favorito? Mario no te puedo decir si es favorito o no te puedo decir que se puede competir con todos estos equipos por la calidad que tenemos por la experiencia que tenemos yo creo que se puede competir y nada más después tenemos que esperar y ver porque al final tú te tienes que enfrentar si tú quieres ganar esta competición tú tienes que enfrentarte contra los mejores equipos del mundo sea lo que sea en los octavos en los cuartos si tú tienes el objetivo de llegar hasta la fin de esta competición no pasa no cambia mucho si tú tienes que enfrentarte a un equipo fuerte en los octavos en los cuartos tú tienes que ganar y punto y yo creo que podemos competir no sé si vamos a ganar esto no lo puedo saber pero competir sí por cierto El Mundo Abraham Romero hola Carlos buenas tardes buenas tardes Abraham Romero del periódico El Mundo le quería preguntarle acaba de decir Casemiro hace unos minutos que le ha sorprendido que el cuerpo técnico en concreto usted todavía mantenga esas ganas de ganar que es lo que más le ha sorprendido a usted en esta segunda etapa en el Madrid la vive como una oportunidad de volver a demostrar al mundo del fútbol cosas que a lo mejor no había podido mostrar antes después de una época en Everton y en Napoli quizá un poco fuera del radar del top ¿le queda alguna cuenta pendiente de esa primera etapa del Madrid? Bueno no claro quiero demostrar que que de hacer un buen trabajo para que el equipo pueda ganar personalmente no tengo de demostrar algo a alguien no tengo que pienso que tengo un cuerpo técnico muy joven y los jóvenes como los futbolistas te generan alrededor mucho mucho entusiasmo gana de aprender gana de buscar algo nuevo con este cuerpo técnico me encuentro muy bien porque podemos combinar bien el entusiasmo que ellos tienen que es muy importante y la experiencia que tengo yo de razón José Aguado Hola buenos días se está hablando mucho de Ancelotti de Ancelotti de Militao estos días me gustaría saber ¿qué ha cambiado de Militao desde el principio de temporada? Yo creo que Militao es más focalizado en la posición prácticamente ha mejorado mucho tiene unas calidades individuales súper top muy bien muy fuerte de cabeza muy fuerte en el uno contra uno lo que ha mejorado es la pareja con Álava y el juego con los otros en defensa El País Olivier Lorenzo Hola ¿qué tal Carlos? Buenas tardes Buenas tardes Ahora mismo está en una racha de ocho victorias consecutivas en su primera etapa en el segundo año consiguieron una racha todavía superior de veintiuna creo veintidós veintidós ese año no terminó muy bien fue destituido no sé si aquella experiencia aquel ejemplo le puede servir ahora en algo a la hora de gestionar por ejemplo la plantilla se habla mucho de rotaciones a la hora de afrontar el manejo del vestuario son equiparables las situaciones comparables al menos muy complicado de comparar porque cada año tiene su historia es verdad que la segunda el segundo año en el Real Madrid no hemos tenido éxito llegamos muy cerca del éxito porque llegamos a una semifinal llegamos a uno o dos puntos a ganar la liga la llave fue un periodo entre enero y febrero que no ha salido bien también porque hemos tenido lesiones muy importantes determinantes y una era la lesión que ha tenido Luka Modric que no ha podido jugar muchos partidos pero cada año tiene su historia y no se puede comparar Diario Iván Martín ¿Qué tal Carlos? De los cinco equipos españoles el único que no se juega hasta el octavo de final es el Real Madrid porque ya está pero yo te quería preguntar ¿qué importancia tiene este partido ser primero de grupo y qué mensaje le lanzarías desde aquí a esa afición que todavía le está costando ir al Bernabéu y si dirías que es un partido es también un partido para la broma de final No, le digo un partido de prestigio para nosotros para los motivos que he dicho antes que jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien en este periodo están jugando bien al fútbol y después no jugamos en la primera plaza que es importante y tercero jugamos en nuestro estadio en nuestro estadio con nuestra afición estos son tres motivos importantes para ver un partido que creo que va a ser interesante Castilla-La Mancha Luis Castro Hola, ¿qué tal? Mister buenos días Acaba de comentar que se juega mañana efectivamente ese prestigio ese primer puesto el equipo ha hecho los deberes el equipo ya está clasificado y en este mes en el que se están jugando todos uno piensa también puede pensar el entrenador en el partido del fin de semana contra el Atlético que puede dejar una liga más encarrilada uno piensa en priorizar un partido o otro dependiendo que bueno ahora ya estamos clasificados en el partido de mañana y que quizás es más importante el del fin de semana sí, no, es claro pero tú tienes que priorizar al día de hoy hoy la prioridad es el partido contra el Inter no es por cierto el partido contra Atlético que llegará domingo hacemos las últimas dos preguntas Nils Kerl Real Total Nils, abre el micrófono por favor ahora sí hola Carlo ¿qué tal? soy Nils Kerl del Real Total mi pregunta es sobre David Alaba has dicho que Alaba y Militao son una pareja muy muy buena pero ¿qué es la razón por qué Alaba ha adaptado tan rápido y cambiado todo el ambiente al equipo? solo Benzema y Vinicius tienen más goles y asistencias y por qué Alaba nunca puede descansar con su rodilla gracias Alaba porque ha sido así rápido porque es un jugador inteligente entonces se adapta muy bien se ha adaptado muy bien quería jugar en este equipo y lo está haciendo muy bien y después por el hecho que es un jugador inteligente se combina muy bien con los otros en defensa hacemos la última pregunta en italiano Tancredi Palmeri de Sport Italia Buongiorno le volevo chiedere finora le partite in cui è stato sempre in difficoltà l'Inter è stato quando hanno tenuto sotto pressione Brozovic se ha pensato questa situazione e poi giustamente lei ha detto non devo dimostrare niente a nessuno se però le è rimasto un po' di amarezza da nemo profeta in patria per come è finita l'avventura con il Napoli dire ma come con tutto quello che ho vinto torno a casa nel mio paese va così Certo Brozovic è uno dei giocatori diciamo chiave dell'Inter ma non è il sole io creo che l'Inter è una squadra che si muove bene sia con la palla che senza palla e in questo senso Brozovic è molto importante come bloccarlo certamente stiamo pensando a avere un buon controllo in fase difensiva in fase offensiva l'esperienza Napoli beh non lo so non so che dire io ho lasciato Napoli ho lasciato il Napoli negli ottavi della Champions League insomma visto che siamo in Champions League almeno lì il mio dovere era stato fatto grazie 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 grazie